temblad temblad en este canal mitos de videojuegos el salvaje oeste está plagado de auténticos horrores pero para poder descubrirlos antes debes activar tu dead eye para disparar al botón de like suscribirte y activar la campanita del misterio porque estos son los 10 lugares más aterradores de red de redemption 2 hay una pequeña cabaña perdida en las profundidades del pantano repleta de cuadros y misteriosas pintadas en las paredes así como un retrato que cambia con el paso del tiempo cada vez que volvamos el rostro irá cobrando una forma hasta convertirse en un retrato del hombre extraño si miramos junto al espejo que hay al lado del cuadro cuando éste está por fin completo veremos a este misterioso personaje del reflejo justo detrás de nosotros observándonos fijamente las pintadas de las paredes describen nuestro viaje en el juego y nuestras acciones si somos honrados veremos águilas y ciervos en los cuadros y si somos unos desalmados la estancia se llenará de imágenes de cuervos lobos y buitres indicando que el hombre extraño sabe todo lo que hacemos en cada momento es el personaje más oscuro y misterioso de la saga ya que en la primera entrega no recordaba ni su nombre en la habitación encontramos las palabras hay no yo que es el nombre de las tres misiones secundarias que éste tenía en la primera entrega de hecho los tres disparos que realiza john marston cuando intenta matarle son exactamente el número de tumbas que luego habrá en este mismo lugar en el primer juego la de john la de abigail y la de ankel cuando el armadillón se encasquilla impidiéndole realizar un cuarto disparo es porque su hijo es el único que no morirá y es perdonado en red de redemption 2 descubrimos que herbert moon hizo un trato con el hombre extraño pues la frase de la luna brillará en la oscuridad significa que él sería el único que no sería infectado con el cólera en armadillo este sacrificó su felicidad a cambio de dos generaciones más de su propia sangre y así fue pues su hija se casó con un judío y herbert es antisemita además adora su trabajo pero no puede vender apenas nada pues la población de armadillo cada vez disminuye más y más confirmando así que el hombre extraño no es el diablo es la mismísima parca que trajo la cólera y otras enfermedades tras hacer el trato con herbert moon un personaje rodeado de un halo de misterio y por supuesto de muerte si nos adentramos en las profundidades del pantano de blue water cada noche podremos ver el fantasma de una mujer que murió allí trágicamente su nombre agnes dow cerca de shady bale podemos encontrar la tumba de la desdichada joven de 19 años que perdió la vida el 4 de septiembre de 1883 ella misma nos cuenta su historia solo que lo hace de forma desordenada y entre delirios delirios de muerte y de un corazón roto pues agnes que provenía de una familia adinerada tenía una relación con un hombre casado y de clase más baja obviamente sus padres nunca lo aprobaron pero agnes lo amaba desesperadamente y cada noche ambos amantes se reunían y se entregaban el uno al otro bajo este árbol del pantano de blue water con la luna como único testigo lugar donde agnes se aparece cada noche sin embargo agnes pronto se quedó embarazada y le pidió a su amante que dejara a su mujer y empezaran juntos una nueva vida pero el hombre no pretendía dejar a su esposa y rompió el corazón de la joven para siempre así que cuando el niño nació agnes lo abandonó a su propia suerte a su propio hijo y dejó a su familia para tratar de estar junto a su amante pero el padre de agnes odiaba aquel malnacido pues había hecho perder la cabeza de su pequeña y que ésta abandonará a su nieto así que aquella noche en un arrebato de ira sacó su pistola y mató a sangre fría al amor de agnes ante sus propios ojos ésta enloqueció y mató a su propio padre al ver como el amor de su vida yacía muerto en el suelo fue entonces cuando agnes desesperada perdió la cabeza y corrió hacia las profundidades del pantano la última vez que la encontramos el fango del pantano arrastra su dulce voz entre la neblina hasta nuestros oídos y nos hablará como si fuéramos su amante muerto para pedirnos que nos reunamos con ella eternamente bajo su árbol lugar de donde cuelga el alma condenada de agnes que acabó con su propia vida ahorcándose aquella noche del 4 de septiembre convencida de que sólo así podría estar eternamente con el hombre al que amaba en las frías y solitarias calles de saint denis se rumorea que hay un vampiro uno que ha dejado ya cinco víctimas y que en los rincones donde tuvieron lugar estos terribles actos encontramos grabados en las paredes con la sangre de cada inocente mensajes dejados por el asesino en los que el vampiro describe cómo mató a cada una de sus víctimas de forma críptica arthur dibujará un pentagrama en su cuaderno al unir los puntos de cada localización y por la noche en un callejón al sur de la catedral entre la medianoche y la una de la mañana encontraremos a la infame criatura dándose todo un festín con el cuello de su sexta víctima este tratará de disuadirnos para que no le detengamos asegurándonos que durante siglos ha tenido muchos nombres pero hagamos lo que hagamos tratará de matarnos si acabamos con él conseguiremos la extraña daga que portaba y unas alas de murciélago lo más curioso de todo es que este vampiro es un guiño al conde orlock es decir a nosferatu el primer vampiro del cine mudo interpretado por max rey este fue uno de los actores más extraños de la historia del cine pues cuenta la leyenda que en realidad más era un vampiro real nadie lo conocía y era una persona con hábitos muy muy extraños de hecho durante el rodaje aseguraron que nunca se salió del papel e incluso hubo gente que desapareció misteriosamente y que falleció además su apellido en alemán significa miedo y nunca se demostró si era o no un vampiro la granja de los aberdeen es uno de los lugares más aterradores del juego aparentemente acogedor podemos ser invitados por los propietarios bray y tammy a pasar una agradable velada cenar con ellos charlar pero pronto somos envenenados y despertamos en la fosa común de la granja donde éstos han arrojado decenas de cuerpos de los viajeros a los que han desvalijado y asesinado podemos volver a la granja y repartir justicia para recuperar nuestro dinero pero si investigamos la casa a fondo podremos encontrar fotos familiares que indican que tammy y bray son en realidad hermanos y mantenían una relación fruto del incesto entre ambos relación que sus padres nunca aprobaron es por ello que para poder estar juntos asesinaron a sangre fría a sus propios padres cuyos restos podemos encontrar en un armario de la casa si elegimos dejar con vida a tammy la atamos y la arrojamos en la fosa ésta llorará y suplicará perdón a su madre por las atrocidades que han cometido indicando que ambos hermanos amaban a su madre pero el dato más escalofriante de todos es que esta familia existió en la vida real con el apellido bender john y kate bender fueron dos hermanos del sureste de kansas que junto con su madre perpetraron y llevaron a cabo hasta una docena de asesinatos cada noche aunque se descubrieron los cadáveres la familia logró huir a tiempo y nunca más se supo de ella ni de su paradero cerca de la mansión blade weight encontramos una minúscula caseta pues en esta particular prisión de madera y cadenas se encuentra gertrude blade weight la inestable y deforme hija que la familia blade weight encerró aquí hasta que se pudriera gertrude es el resultado de una línea sucesoria plagada de incestos en la genealogía de la familia brave weight una muchacha deforme de paladar hendido albina con calvicie y severas malformaciones y asimetría por no mencionar que está mentalmente enferma pero la familia no quiso encerrarla en ningún manicomio para evitar que el apellido brave weight se difamará así que la muchacha también presenta heridas autoinfligidas y otras son resultado de estar completamente abandonada la intemperie sin la posibilidad de cambiarse de ropa ni de asearse y tener que hacer sus propias necesidades en la caseta pero lo más escalofriante de todo es que si volvemos durante el epílogo del juego encontraremos los restos de gertrude ya que su familia nunca la sacó de allí y la dejó morir de hambre el bosque rohanouk es uno de los lugares más malditos del juego pues oiremos las fantasmagóricas voces de dos almas en pena aullando entre los árboles cada noche pero a quién pertenecen estas voces la respuesta la encontramos si vamos a ver la película de ghastly serenade donde se cuenta la historia de dos niños que se perdieron una noche en este mismo bosque eugene y edel que tuvieron la mala suerte de encontrarse con todo un regimiento de soldados británicos muertos que sin dudarlo cortaron la cabeza del pequeño y persiguieron a la muchacha hasta el pueblo de annesburg sin embargo cuando los vecinos vieron a la joven aterrada con la cabeza de huyín entre sus brazos no creyeron ninguna historia de fantasmas la acusaron de brujería y quemaron a la niña viva así que las voces que escuchamos son las de los dos niños que perdieron la vida por culpa de los misterios que encierra este bosque tan tenebroso podemos encontrar decenas de cadáveres mutilados por todo el mapa que denotan la presencia de un asesino en serie en el juego cuyas pistas nos llevarán tarde o temprano hasta él y el sótano donde éste descuartiza a todas sus víctimas un verdadero salón del horror plagado de sangre písceras cuerpos colgados que chorrean bilis los cuchillos del asesino y si somos descuidados podemos encontrar hasta el propio asesino a quien acabaremos noqueando y reduciendo hasta atarle y llevarle a la comisaría más cercana eso si somos benevolentes claro aunque nosotros matemos a inocentes cada vez que nos aburrimos el lugar más macabro del juego es donde encontramos a un hombre brutalmente asesinado y empalado al que le falta la mitad inferior del cuerpo su corazón pulmones y la cara rodeado de simbología pagana cabezas de cabra calaveras y misteriosos símbolos en la región de la que encontramos estos mismos símbolos vudú el símbolo de algún un espíritu vudú el papá les va bebe y un símbolo de un hechizo que pertenece a otra religión llamada paloma yombe la región de la que está plagada de rituales que parecen ser llevados a cabo por el pueblo de la noche del pantano de bayou y todo lleva a sugerir que no sólo el ritual del cuerpo desmembrado es cosa suya sino que la que fue tomado por este peligroso culto de la magia negra que llenó el área de cadáveres y muy probablemente usará a los aldeanos de la región como sacrificios a los espíritus malignos a los que adoran y que pueblan los pantanos del juego en hannis vedel encontramos una cabaña dedicada a un culto extraterrestre y que se inspira en una secta de la vida real llamada heaven's gate en la que 39 personas cometieron un suicidio en masa en 1997 para que sus almas ascendieran a una nave espacial alienígena que se creía que estaba oculta tras el cometa hail bob dentro de la cabaña encontramos decenas de cadáveres en camas y varias botellas de medicamentos y alcohol siguiendo la receta del veneno que ingirieron los 39 miembros del culto para arrebatarse la vida incluso al lado de cada cama las tazas de las que tomaron el letal brebaje lo curioso es que cada esqueleto lleva calzado deportivo al igual que los miembros de la secta que llevaban las mismas zapatillas de deporte nike cuando murieron a las dos de la madrugada cada noche aparece el ovni para llevarse sus almas tal y como dice en el sermón que encontramos coincidiendo con la creencia que llevó a suicidarse a los 39 miembros de la secta heaven's gate aquel día pero el lugar más aterrador del juego podría ser cualquiera hay una caravana de circo tirada en mitad de la nada con el cadáver de un par de gemelas siamesas de hecho tiene un número 3 grabado porque esta es una referencia al freak show de puli y a las siamesas de laila y jezebel que veíamos en el puesto número 3 o el laboratorio donde encontramos a una abominación mutante con partes humanas cabeza de jabalí brazos de oso alas de buitre hay un esqueleto gigante enterrado bajo la nieve que sugiere la existencia de una raza prehistórica gigante tal y como sucede con las decenas de restos humanos enormes del neolítico que se han encontrado en la vida real o que si investigamos el sótano del vendedor de armas de roads veremos que tiene a alguien secuestrado y disfrazado de marinero para así recordar a su hijo fallecido incluso un hombre muerto que parece haber practicado relaciones con una oveja o un pentagrama satánico bajo el suelo de una cabaña perdida porque lo más aterrador es que tras cada atrocidad hay una historia real que tuvo lugar realmente y yo estaré encantado de contárosla si quieres conocer más misterios sobre tus videojuegos favoritos por favor dale a like y suscríbete para apoyar esta sección del canal y compártela no olvides comentar cuál quieres que sea la siguiente entrega de mitos de los videojuegos